y namaste seres divinos bienvenidos a canal de taro medio y mi nombre es macarena muy bien amores de mi corazón vamos a comenzar una lectura nueva y estaba aquí convocando vamos a decir así va estoy aquí como convocando el poder del fuego del aire del agua de los minerales del mundo mineral en fin de todos los portales en donde yo encuentro el poder realmente sí en donde realmente el poder se encuentra esta piedrita también es un gran poder que me protege mucho yo no tengo ningún problema de salud seres divinos gracias a dios porque padecí mucho en mi vida desde que nací en este momento miguel del oriente que es el que sana me ha sanado físicamente hablando y físicamente no tengo ningún problema por eso llevo esta piedra en muchas fotos si hay muchas fotos esta piedra está vamos a decir como se le dicen acá en brasil se le dice cruzada así cruzada es una piedra que tiene una intención de protegerme de cualquier de cualquier envidia vamos a decir así que me desea y en fin en fin en fin tú puedes hacer eso con cualquier gemas y esto ya lo compré en la calle no tiene nada que ver que sea cara no 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 va por ese lado va por la intención muy bien cambiemos de tema vamos a empezar una lectura para ti en el día de hoy voy a dar mensajes del más allá me parece que viene fuerte el mensaje del más allá por lo que estuve escuchando así que prepárate porque aquí por lo que veo no va a ser fácil el mensaje sí creo que nunca hablé de ese tema en el canal el canal de tarot mi canal y mis canales y si eres nuevo bienvenido tengo dos canales de tarot está todo en casillita descripción y tengo un canal en donde publicó mi trabajo literario así que callando la ignorancia de mi karma es mi historia personal con miguel y clara del oriente para la gente que es realmente abierta de mente y para la gente que tiene coraje si tenés que tomar coraje unos ovarios bien gordos y unas bien puestas para poder escuchar estas historias ahora sí vamos a comenzar para hacer esto y no dejo de palabra vía va campana empieza clara del oriente a trabajar o que ya llegó más y 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 Esta persona es una persona que ha entendido, o sea, tú has entendido mucho del tema de cómo dar y cómo no dar o cómo perdonar y cómo ser perdonado. Es lo que dice el Padre Nuestro, pero divino, cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, ¿qué decimos? Perdonar nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Bueno, de ese tema es que vamos a hablar hoy. Aquí la reina de copas me muestra clarito, clarito, clarísimo, que va por el lado de las emociones, el sol, ser divino. Bueno, acá viene mucha sabiduría, ¿eh? Va por el lado de las emociones y va por un camino, porque eres tú, es tu alma, vas por un camino de luz, de pura luz. Sin duda alguna, encontraste las respuestas, presente, por favor, presente, para mi ser divino, encontraste las respuestas para tu camino, literalmente encontraste. Si no lo encontraste aún, no te puedo creer. Si no lo encontraste aún es porque estás con la mente así como retorcida. Es que dudas mucho en algunas ocasiones o te, ¿cómo te explico? Te paralizas, ¿sí? Te paralizas en cuanto a evitar sentir, ¿sí? Como que muchas veces evitas sentir o te disosaste, te apartas de tus emociones. Acá es como que rompes esta emoción brillante o ese camino bonito, ¿sí? Y ahí es cuando aparecen síntomas corporales. Veníamos hablando justo porque, no sé, nunca había hablado de la piedra de Miguel. Bueno, aquí es justamente esto, ¿sí? Cuando tú sabes, cuando tú sabes que vienes por un camino trabajando tu autoconocimiento, trabajando tu espíritu, porque seres divinos, vamos a pensar algo básico, ¿sí? Tu cuerpo físico se daña en la medida que tu espíritu se daña. O sea, no es el cuerpo que se daña, se daña primero tu espíritu, ¿sí? El espíritu es como una protección hacia tu cuerpo físico. Cuando tu espíritu está siendo atacado por energías obsesivas o atacado por larvas espirituales que entran, vamos a poner entre comillas, que entran en la medida en que tú te paralizas con tu mente, entre que tú entras en una actitud como de fatiga, ¿sí? Y ahí empiezan los dolores de cabeza. También puede ser que busques atajos mentales, ¿sí? Es como que puede ser que trates de justificar algo. Ahí, miren con qué bien que veníamos y ahí se dio paquete. Yo ya lo vi, o sea, ya me lo dijeron. Pasa que no... Quiero esperar para ver si realmente es lo que estoy viendo. Pronto, pronto vas a encontrar un camino. Dos de bastos. Ahora, ese camino va a aparecer ante tus ojos, pero va a depender de ti que lo veas o no lo veas. Esto te voy a explicar por qué. El emperador y la reina de bastos. Madre mía, vas a necesitar ser divino para poder entrar y entender estas posibilidades que te va a dar el universo, de observar desde arriba algo que tu mente no entendió aún, ¿sí? Vas a tener que tener, no coraje, porque el emperador es el más corajudo del mundo, en la energía que se revela, la energía que es ariana, ¿sí? Aria es presente aquí, sino que vas a tener que tener... La reina de bastos tiene que tener actitud, ¿sí? Tiene que tener actitud, temperamento, carácter, bueno, toda esa parte fuerte de que tienes en el alma y que la vas a tener que utilizar si tú quieres mantenerte en un estado de reina de copas y de sol, que venías bien, pero hay algo que te pasó en estos días, por algo te llega este mensaje. Ok, me están hablando de venganza. Desde el principio me hablan de venganza y no necesariamente de venganza carnales. Me explico. Paso a explicarme. Espera que te voy a explicar. Voy a tomar este orax y este tarot. Ok, va. Me parece que va por ese lado. A ver, seres divinos. ¿Cómo les digo esto sin que se asusten, eh? No es para asustar. Nosotros acá en este canal, Tarot Medium Macarena o Tarot Medium Atemporal o el canal Macarena Abritos Novelas, lo que tenemos como objetivo es despertarlos, es hacer que ustedes entiendan cosas que para mí son simples, porque nací sabiendo, no estoy siendo presumida, estoy asumiendo lo que soy, que me costó 40 años, Ardivino, por favor. No es arrogancia nada de eso. Yo simplemente les digo que yo lo vi desde que nací, una realidad distinta a la que veían los demás. Por eso es Tarot Medium, ¿sí? Por eso es diferente este canal de Tarot con respecto a los otros. Es diferente, no es mejor ni peor. Diferente. Es para algunas personas. Es para un público en objetivo. No es para todo el mundo tampoco. Entonces, lo que quería hablar, que me está clarito, aquí estoy viendo clarito, es que esta cuestión mental o de ataques de personas con necesidad de venganza, déjame ver, déjame ver. Ya sabemos que hay alguien que te está atacando mentalmente, ¿sí? Que inclusive te está afectando la salud, no solamente la mental, sino la física. ¿Por qué? Porque te ataca tu espíritu. Acá hay una, acá hay algo que no es de este mundo. Voy a ser más clara, porque clarifícame, por favor, ese 10 de espadas. Clarifícame. Ay, 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 ay. Y sí, es algo que te, sí, está, más clarito ponele algo, ¿sí? Es algo que te estancó. Es una energía que te metió hacia abajo y te chupó, te chupó la buena suerte y trancó tus caminos. Yo pregunté qué era esta energía y por qué había venido hacia ti. No estoy tratando de asustarte, estoy tratando de que entiendas cómo tienes que solucionar ciertas cosas desde el mundo espiritual para que tu cuerpo físico sane, ¿sí? Acá está hablando de venganza. Y dale con, o sea, no consigo salir de esa energía, ¿eh? Tres de, tres de espadas. Tres de espadas y haz de copa, ¿eh? Bueno, acá hubo una persona que puede ser que esté viva, que esté en este planeta Tierra, o no. Que hubo mucho amor entre ustedes, pero al mismo tiempo hubo mucha traición y mentiras y dolor. El problema es que esta persona quiere venganza. O tú eres la que quiere venganza, Sardivino, no sé decirte porque me hablaron en general, ¿sí? Me hablaron en general. Si eres tú que fuiste lastimada, lastimado por alguien que tú quisiste mucho, y en este momento tu corazón y tu mente están alborotados, con rabia, con ganas de estrangular a esta persona, ahí no es. Por eso es que decía que necesitarías mucha voluntad y mucho coraje, porque obviamente cuando, cuando, digamos, cuando te domina la parte oscura, el lobo negro, por decirlo así, el lobo blanco, se calla. Entonces no te dejes dominar si es tu caso de ese lobo negro. Si es, ahora, yo no lo veo, yo veo como que te están atacando a ti. Más por eso, vamos a pedir información por el tarot. Clarificame, por favor, porque esta lectura se viene con todo, ¿eh? Diez de, sí, o sea, diez de pentáculos. Acá esta energía te está afectando inclusive la parte patrimonial, ¿sí? Yo estoy preguntando, tu vida económica estaba muy estable, porque esto es en el pasado, tus emociones estaban muy bien, ¿sí? Y de repente, hay algo imprevisto, totalmente ilógico, que pasó aquí, ¿sí? Que te estoy diciendo, colgado. O sea, te vuelve a decir, te dejó colgado. Mira la cantidad de flechitas que te dejó y te dejó ahí estancado en el árbol, ¿sí? Estancada en la vida, estancado en todo lo que quieras hacer, estancado. No estoy hablando de magia negra. No estoy hablando de magia negra. Estoy hablando de personas que te desean mal. ¿Cómo te explico? Y que quieren venganza. Acá el tema es la venganza. El tres de espada, el colgado. Acá es una persona, no necesariamente que esté viva en la tierra. Puede ser en el 80 o 90 por ciento que esta persona ya no esté en este mundo. Por eso que yo escuchaba venganza, subyugación, obsesión de un enemigo. Entonces, déjame preguntar lo último, por favor. La que se llama el rebelde y la carta de la muerte. Si teníamos alguna duda, ahí la tienes, ¿sí? Acá hay una energía que aparece en esta lectura en el día de hoy. Yo ya lo vi venir, por eso que ya estaba esperando. Acá hay un enemigo que no está encarnado, ¿sí? O sea, no hay manera. Para algunos puede ser que todavía esté vivo. Pero para la mayoría acá hay un espíritu que está fallecido. Y este espíritu, hubo un conflicto entre ustedes muy poderoso entre el amor y el odio. Y este espíritu te está trabando. ¿Y cómo, Macarena? ¿Cómo una persona fallecida puede...? ¿Cómo es eso? Bueno, yo les explico. Cuando la persona fallece, va a continuar con las mismas rabias, los mismos odios o las mismas virtudes. En este caso, esta persona, como te dije yo, pasó del amor al odio. Puede ser una suegra, un suegro, un amigo, una amiga, un amor que se fue y tú se siente engañado. Puede ser un padre, una madre que se siente que no fue cuidado y que fue solamente abusado en su edad adulta, robos de herencia. Es una persona que está con mucha bronca, ¿sí? Y no se fue a la luz. Esta persona cuando desencarna no se va al camino de la luz porque es una decisión tuya y del espíritu que fallece. Así como tú decides en la vida terrenal ir por un camino recto y no terminar en la cárcel como asesino, lo mismo sucede en el mundo espiritual. Tú decides si continuar en la tierra, en lo que llamamos, yo lo llamo como un umbral, como un espacio umbralino, como... no es un infierno, ¿sí? Es como un espacio umbralino en donde no hay reglas. En ese espacio no hay autoridad de nadie y cada uno hace lo que se le canta a las pelotas. Entonces este espíritu se decide quedarte acá y se enfoca en hacerte la vida a pedacitos. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Cómo soluciona esto, por favor? Yo sé cómo se soluciona, pero voy a preguntarle a Tarot a ver si quiere darte una respuesta distinta. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, ya hablamos, ya quedó clarito, ya me quedó clarito, me quedó clarito que saldría en la Carta de la Muerte porque yo no sabía si estaba muerto o vivo, pero sí, bueno. Caballero de bastos, bueno, aquí hay que tomar actitud. Haz de espada, tener claridad mental. Me estoy preguntando cómo resolver este tema con ustedes. Yo sé cómo se resuelve y nos voy a decir al final del video. Clarifícame, por favor, cómo va a resolver esto. La justicia y tres de copas. Bien, ser divino. Aquí la justicia está a tu favor. Si no hubiera salido el festejo y no hubiera salido la justicia y el emperador nuevamente. Mira, teníamos tres cartas ahí. Son tres cartas de éxito. Tú, al final de toda esta cuestión, vas a volver a adquirir tu buen karma, ¿sí? Tu dharma, por decirlo mejor. La justicia divina va a estar a tu favor. A pesar de que el emperador viene como con un papiro, como a decir, bueno, hasta aquí puedes hacer y hasta aquí no. ¿Qué significa? Significa que tú me dices, no, pero si yo soy hija de Dios, yo no hago nada malo a nadie porque es que a mí me atacan espíritus obsesivos o tratan de tener una posesión espiritual conmigo o me molestan, no me dejan en paz, algo así, ¿no? Porque yo soy buena persona. Porque es lo que digo. O sea, yo lo dije millones de años. ¿Por qué me atacan si yo soy buena persona? Bueno, hay dos temas. Entonces, Dios permite, y ojo con lo que voy a decir, Dios permite ciertas realidades espirituales como estas que se ven, lo permite porque no hubo perdón. ¿Se acuerda que empezamos la lectura desde el principio con lo que dice el Padre Nuestro, que lo rezamos muy rápidamente? Ay, sí, Padre, perdóname nuestras puencias así como también nosotros perdonamos a los que nos atenden, bla, 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 como un mantra. No, sabidino, eso no está ahí por mantra. Eso está ahí porque eso es sumamente importante. Entonces, la única forma de parar esto es el perdón. Tú vas a tener claridad mental de quién es y vas a tener éxito siempre y cuando, a ver, siempre y cuando desde tu corazón hables con esta persona. No necesariamente tienes que hablar en voz alta, sí, pero tienes que pedirle a Dios que se te termine este espíritu con esa, con ese, con esa traba que te está haciendo ahí porque tú recién estás entendiendo lo que pasó. Por eso el haz de espada, sí, el haz de espada es una persona que toma una actitud porque recién lo entiende y ahí tiene el éxito. Antes tú no lo entendiste y cuando uno lo entiende, Dios te protege de cierta manera, pero cuando tú ya entiendes y no haces nada, ahí viene, pa, pega más fuerte. Pero como este video es para que tú lo entiendas, tú vas a ir en oración o meditación o vas a ir con tu mentor espiritual o vas a ir con tu pastor o vas a leer la Biblia o vas a prender la vela. Depende del ritual que tú quieras hacer, depende de tu creencia y vas a buscar. Ahora, primeramente, si no sabes quién es, vas a preguntar quién es, porque puedes ser una persona que quizá ni siquiera hayas conocido en esta vida, sí, a mí me pasó. Estoy hablando con conocimiento de causa, a mí me pasó que tenía una persona que me pegaba y me pegaba y me pegaba más o menos en esta misma situación. Y yo decía, pero si yo no tengo ningún enemigo en esta vida, yo no me peleo con nadie, yo ni hablo. Pero esta persona venía desde vidas pasadas y cuando te encuentra en el cuerpo físico, te encuentra como en una cárcel y ahí tiene mucho más poder sobre ti. Yo dije que no quiero asustarte, simplemente te estoy enseñando cómo funcionan las cosas y por qué es que en tu vida a veces las cosas se traban. Se traban con el colgado, te cuelgan como en un sacrificio, porque Dios lo permite, porque no hubo ese conocimiento y no hubo ese perdón que debe haber de ambas partes. Ahora, si tú tomas la delantera y dices, yo perdono, por eso que hay muchos rituales que dicen, yo suelto a mis ancestros, los perdono, yo quiero darles las gracias. Por eso yo siempre les digo, den las gracias por todo, por lo bueno y por lo malo. Bueno, aprende, porque cuando tú pones, es como un escudo que le pones, cuando tú agradeces desde el corazón y dices, yo agradezco y pido perdón por todos los daños que yo haya hecho en el pasado, en vidas pasadas o en tiempos que no recuerdo de esta vida, pido perdón y te iluminas, te iluminas, te empiezas a brillar, tu energía empieza a brillar, porque ahí es cuando tu ángel de la guardia puede ayudarte. Mientras tanto tú te mantengas en ignorancia y no actúe, tu ángel de la guardia no va a poder hacer nada por ti, porque primero tienes que hacerlo tú. Madre mía, eh. Dame tres energías, por favor, dame tres energías, seis mensajes. Este, este, aquí aprendo, estoy justo a tu lado y como almas que soy, puedo estar en muchos sitios al mismo tiempo. Bueno, aquí aprendo, estoy justo a tu lado, este espíritu está a tu lado, ¿sí? Este espíritu. Otra cosa que me están diciendo, esto es súper importante, no necesariamente tiene que ser un espíritu que tú le hayas hecho daño, puede ser un espíritu que se siente, o sea, este espíritu siente como que tú le debes algo y por eso no se va de tu lado. Y otra cosa, no necesariamente quiere hacer daño, simplemente también está en la ignorancia, también le falta el haz de espada. Entonces, la medida en que tú aprendes, este espíritu que está a tu lado, te va a empezar a escuchar, te va a empezar a ver. Por eso digo siempre que el ejemplo no solamente enseña a tu entorno, sino que enseña al equipo que tú tienes de espiritual al lado, a la vuelta, ¿sí? Entonces, si tú cambias y empiezas a estudiar doctrina, empiezas a profundizar en temas metafísicos, empiezas a rezar, empiezas a hacer algo, te empiezas a activar, que lo vas a hacer porque hay un caballero de bastos, ¿sí? Si te activas, te tomas, tomas el toro con los cuernos, el espíritu empieza a observarte que tú estás siendo entendido y el espíritu también empieza a entender. Este espíritu empieza también a progresar junto contigo. Pero los espíritus están progresando porque están ignorantes, progresan en la medida en que te ven a ti como ejemplo. Yo sé que esto es duro de entender. Yo sé que aquí quizá muchos de ustedes estaban esperando una lectura de tarot común, una lectura en donde ella iba a hablar de amor, de que siente tu personita especial, pero yo ya supe de entradita que esta lectura no venía por ese lado. Voy a buscar un consejo, un consejo, a ver si tengo algo más que decir, un consejo, por favor. Nunca digas que no podés, más exacto posible. Las cadenas opresivas, yo te digo que esto es muy bonito de sentirse protegida de esta manera y tan clarita las cosas, ¿sí? Este video va a llegar a las personas que tengan que llegar, no necesariamente va a llegar. Y si llegó a ti y tú me dices, Mata, yo no estoy viviendo nada así, pues hay alguien de tu entorno que tú le tienes que pasar este video porque tiene que entenderlo, tiene que saber que tiene que hacer algo o pasa esto a quien quieras porque esto hay alguien que tiene que recibirlo, ¿sí? Nunca digas que no podés, las cadenas opresivas que bloquean tu chacra garganta deben romperse para que tu verdad sea escuchada. Lo que te decís a vos misma crea realidades, escúchate, presta atención a esos comandos viejos que te aprisionan en un círculo mental, en un círculo mental, te lo voy a mostrar porque es impresionante, escúchate, presta atención a esos comandos viejos que te aprisionan en un círculo mental de impotencia y pequeñez. ¿Qué narrativas te venís contando? ¿Qué palabras impregnan tu sancionar diario? En estos momentos el dragón augura que tus pensamientos serán expansivos y que tus palabras serán puentes de conexión hacia nuevas experiencias. Exactamente, o sea, en la medida que tú empieces a decretarlo con palabras, con hechos, toda esta cuestión te oprime, ¿sí? O a la persona que tenga que recibir ese mensaje que se está oprimiendo, puede ser la persona de tu conexión especial, ¿sí? Porque esto sale para que tú sepas y ayudes a otro. En estos momentos el dragón augura que tus pensamientos serán expansivos y que tus palabras serán puentes de conexión hacia nuevas experiencias. En la medida en que tú empieces a pedir perdón, si está vivo, si está reencarnado en la tierra, busca a esta persona y reconcíliate, reconcíliate. Creo que hay una parte de la Biblia que dice antes de tomar la hostia, antes de presentarte al cura, reconcíliate con tu enemigo. Esta es la mensaje, reconcíliate con tus enemigos o con lo que crees que son tus enemigos. El dragón de aire limpia paradigmas antiguos de tu mente y te alienta con su vuelo a crear realidades de abundancia. Es el 10 de oros que te salió. Realidades de abundancia. Te das cuenta que tiene una espada que corta una cadena aquí, Sardivino. Esto es lo que va a pasar si tú empiezas a trabajar en esto. No voy a leer este porque es muy largo. Voy a dejarme ver qué momento estamos. No sé si hay algún mensaje más. Dice que Dios no deja a merced de la venganza ajena al que ha perdonado. Jesús recomienda reconciliárselo más pronto con tu adversario. Fin del mensaje. Por favor, Sardivino, si este video te tocó profundamente y te sientes que hay algo que te resuena esto, escríbeme al correo que tengo en casi esta descripción. Y si necesitas más claridad mental, busca una lectura personalizada con mi hija que está en WhatsApp en descripción y ya está capacitada para darte orientación. También estoy pensando en hacer un grupo especial de WhatsApp en donde hay como un pago mensual. Lo estoy pensando y va a depender de ustedes si sale o no. Es un grupo que habría como un pago mensual porque quiero gente comprometida. ¿Entiendes? Porque he tenido muchos grupos de WhatsApp y la gente aparece cuando tiene ganas o aparece cuando le conviene. Y yo no quiero eso. Quiero gente comprometida. Y cuando uno tiene que pagar, uno se compromete. Va a ser poco de 3 dólares, 4 dólares, 5 dólares, lo que vale un café o lo que vale, no sé, una cajilla de cigarrillos para los que fuman. Y con ese, cuando yo tenga un promedio de personas, yo voy a armar ese grupo. Si te interesa, me escribes al correo porque ese grupo va a ser, puede ser, estoy pensando. Si estás interesada a ser divino, escríbeme, vamos a ver si esto se abre, ¿sí? Ahora sí, namasté para ti. Namasté.